Somos AFM en el aire, con cada sonido, con cada sonido revive, imagina, sueña, disfruta y siéntela como parte de tu vida. Mariano, buenas tardes. Qué gusto, qué gusto, muchas gracias y además por toda la presentación y la buena onda. Es un gusto para mí tener un referente a nivel nacional que la está rompiendo. Sí, bueno, muchas gracias primero y después sí, súper contento. Ya yo tengo 22 años, pero ya van 9 años que hago esto. O sea, todo lo que le dedico y trato de crecer y bueno, esto, este lanzamiento que se llama Secreto para 2, trabajé en el estudio allá en Miami, que sí hace unos meses, para poder empezar a establecer esto de la música de artista junto a DJs, ¿no? Claro, producir junto también a cantantes, ¿no? En este caso, vi un posteo tuyo, Sara, mucho en castellano, que tuvo que aprender, ¿no? Claro, Sara es finalista de America Got Talent. Ah, qué bueno. Y yo una vez estaba en el estudio allá en Miami, donde estaba trabajando y en un momento escuché su voz y dije, no, no puedo quedar hermosa. O sea, hay gente que dice, ¿en serio? Y es re shanky ella, es re shanky. Estoy muy contento y también aprovecho a los que te escuchan, que sé que son muchos. Nada, invitar a escucharlos. Está en YouTube, está el video. Por suerte gustó bastante y estoy muy contento. Se estrenó anoche, ¿no? A la medianoche. Spotify y demás. Sí, anoche lo estrenamos, salió a las 12. Tratar de lograr algo que sea como apto para todo público, en cierto sentido, ¿no? Como que pueda gustarles a todos y pueda llegar a todos y como no cerrar en un target, ¿entendés? Entonces, que pueda ser lindo escuchar y que no sea el reggaetón tan sexual con las letras y demás. Y bueno, salió esto, quedamos muy contentos y bueno, la repercusión que está habiendo es buena, así que nada, súper feliz. Bueno, yo soy súper feliz de poder escucharte. Te digo por qué, porque además de seguirte, además de tenerte como referente, yo soy un poco más grande que vos y tenés 22 años y tenés un futuro enorme como productor y como DJ por delante. Y además, te digo, viejo, yo soy un fiel seguidor de tu madre de hace muchísimos años. Una famosa, famosa locutora a nivel nacional, así que bueno. Sí, no era abrioso, sí, es gran voz y no es porque sea mi madre, gran voz y gran conductora, locutora, periodista. Sí, bueno, mira, ahora le mando tus saludos. Bueno, contale un poco de... Te veo acá, está en la misma casa, me vino a saludar. Ah, bueno, mandale mis saludos y además mi admiración a través de todos los años y en todos los medios donde ha estado. Quiero saber un poco más de tu vida, Mariano, ¿vivís más acá en Argentina o en Miami? ¿Cómo es el tema? No, fui a Miami por un tiempo a poder hacer proyectos y a buscar un nuevo rumbo en lo artístico y estoy yendo y viniendo, pero por ahora estoy en Argentina y ya tengo programado varias giras por todo el interior del país. Así que nada, por lo menos hasta fin de año vengo con la gente ahí, comprometida por suerte y nada, tratando de llevar la música y de poder mostrar un show distinto, un show novedoso y tratar de nada, de conectarme con toda la gente del interior que a mí me encanta conocer el país. Y tengo pendiente Córdoba Capital de hace tiempo. Ah, sí, te tenemos que traer por acá, pero por supuesto. Tengo pendiente de hace tiempo, hace tiempo que no voy y quiero ir. Cuando abrí el programa, lo primero que dije, productores, gente de la movida, electrónica, porque acá son muy cerrados y vos que has viajado y vas a coincidir conmigo, yo que he viajado por Europa, por Estados Unidos, la gente es... A ver, como que se abre mucho más en fiestas electrónicas como Tomorrowland, en Europa con el sonido progresivo, el Progressive House, y acá en Argentina es todo lo contrario, le dan mucha bolilla a lo que es el Tecno, al Tech House. No sé si te pasa a vos, a mí me pasaba eso, ¿no? Sí, sí, puede ser, puede ser. Como es muy cerrado el círculo de los DJs en cuanto a si manejás un género u otro, ¿no te pasa? Sí, 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 eso es verdad. Y también es un tema, bueno, de gustos, ¿no? Pero sí, sí, coincido. Igualmente, en este caso, y lo que yo estoy haciendo ahora, no es tan apuntado a lo electrónico, sino que es más una cosa para el main, o sea, boliches que no sean solamente electrónica, digo, ya como hace tiempo que vengo desvinculando un poco de eso, pero sin dejarlo de lado, porque mi show también incluye temas de electrónica, porque a mí me encanta, y creo que la música es la música, y la música tiene que ser compartida así, ¿no? Lo que a la gente le gusta, poder ponerlo, poder compartirlo, poder, que la gente cuando sale a bailar, sale a distraerse, sale a olvidarse de sus problemas y a disfrutar, y bueno, poder generar eso, eso es siempre mi objetivo, y la figura del dice, es nada, poder con sus técnicas, con su preparación, con sus producciones, poder también mostrar la música de otra manera, ¿no? Remixándola, haciendo mashups, creando momentos, entonces, nada, eso es lo que yo pienso y lo que yo trato de hacer. Mariano, yo te vi en una publicación que subiste hace muy poco en Instagram, en un boliche, no recuerdo en cuál, que hay una, la cabina está en el medio, que es una cabina redonda, y se me cayó una lágrima, porque, digo, qué bárbaro, tan péndex, y explotando el boliche, y la gente así como loca, este, es un logro y es un mérito, realmente, que hay que destacarlo, porque, digo, guau, qué, 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 no sé, decime cuál era el lugar. Sí, eran en resistencia, en Chaco, Mitre se llama el boliche, tremendo boliche, tremendo la gente, la verdad que tengo un gran amor por ahí, por el Chaco, hacia la gente, y por suerte me lo devuelven y tengo, me reciben muy bien allá, así que sí, ese fue tremendo boliche, y bueno, hay boliches increíbles por todo el país, sí, pero sobre todo hay muy buena gente por todo el país. En el interior, ¿no? Sí, sí, sí. En el interior hay muy buena gente. Contame un poquito cómo comenzaste tu carrera como DJ desde temprana edad, porque tenés 22 años, me imagino, y cómo se te dio esto de la influencia de incursionar en este mundo de la movida. Sí, bueno, como decías, mi mamá, mi papá eran personas de radio, así que yo básicamente casi nací en una radio y nací con la música, entonces, como, ya, viste cómo tenés la música incorporada dentro tuyo, es parte de tu vida, y en un viaje también en Estados Unidos, yo escuchaba a un DJ en una radio que todos los días hacía su programa de radio donde era una hora mezclando, y me pareció genial lo que podía hacer con las canciones y lo que estaba haciendo, entonces como que fue una gran motivación para mí, y, bueno, accedí al primer controlador que me compré hace ya 10 años, más o menos, y practiqué, 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 acá en Buenos Aires traté de entrar en alguna fiesta, en alguna fiesta de cumpleaños, en algunos boliches, hasta que entré en un boliche acá, y le fui metiendo, y estaba en la pista de atrás, en la pista, la que sería la pista chiquita del boliche, y, bueno, ahí tocaba yo, y nada, al principio ni cobraba, y igualmente yo quería, quería, quería estar en este mundo, sí. No, no, no por la plata, sino por la experiencia, y para ganar experiencia, y bueno, fueron pasando los años, me fui ganando mi lugar en varios boliches acá de Buenos Aires, muy reconocidos, y, y, y después, bueno, tuve la oportunidad de estar en el programa de Alejandro Fantino, en Anima de Sueltos, que, que eso me dio una, una gran exposición para, para poder mostrar lo que, lo que yo hacía. Una gran apertura, fue como una puerta para lanzarte a todo esto, ¿no?, el programa de Fantino. Sí, sí, el programa de, 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 de Fantino es, 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 es una gran puerta, y, y la verdad es que él también tiene muchísima llegada, eh, a todos lados lo quieren mucho, sobre todo en el interior lo ven mucho, así que, que nada, eso, eso fue una, una gran motivación para poder seguir metiéndole ahí, mostrando, mostrando eso, y a partir de, de ahí fue cuando fui apuntando más a lo musical, a la producción, eh, y, bueno, a llevar la carrera a otro nivel, a tratar, ¿no? Bien, lo que estás diciendo, vos sabés que sirve mucho para los referentes, acá hay varias escuelas de DJ, y los chicos que dicen, bueno, voy a estudiar, y dejan, y qué sé yo, y, y vos has seguido tus convicciones a lo largo del tiempo, y te propusiste algo, y es como la ley de atracción, quiero eso, quiero eso, y quiero eso, y quiero eso. ¿De qué, de qué signo sos? De Aries. De Aries, mirá vos, el Ariano, el Ariano quería conseguir eso, y lo lograste, así que, es el mejor mensaje que podés dejar, este, Mariano, de decirle a la gente que, que le gusta el mundo de la música, ya, no, no solamente que sea DJ, sino que, bueno, tenga una banda, sea solista, que la, que se la siga jugando, ¿no? Que en algún momento se le da. Sí, tenés toda la razón, tenés toda la razón, eh, y a mí a veces me pasa también que, que mucho por redes sociales, me, me, me preguntan, eh, digo, Mariano, estoy arrancando, ¿cómo, cómo puedo ser para...? Y, y yo le digo, eh, sé vos, o sea, sé vos, y, y si te gusta dedicarle, y, y, y tenés esa convicción, eh, que, que, que vas a, vas a lograrlo, o sea, todo, a veces depende de, de uno, y después uno puede tener, eh, oportunidades que, que tiene que saber aprovechar, pero, sí, en cualquier cosa, eh, es lo que vos decís, es la convicción y poder ponerse la meta y tratar de, de llegar, ¿no?, hacia ella, en la vida en general. Bien, volviendo a lo que es, bueno, ahí nos contaste un poco de tu vida, volviendo a lo que es, eh, Secreto para Dos, que es el, el sencillo, que estamos escuchando ya de fondo, contame un poco, eh, me decís que, que la, la conociste en el estudio, o la habías conocido antes, al cantante. No, la, la, la conocí en el estudio, Sara, yo estaba sentado en, en un sillón, y ella estaba en, eh, eh, grabando una voz, eh, y yo no la estaba viendo mientras ella cantaba, y cuando empezó a cantar, me paré del sillón y dije, no puede ser lo que canta, no puede ser, era increíble la voz que tenía, eh, y le dije, y le digo, es impresionante, o sea, me, 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 me delumbró, viste esa gente que tiene una voz impresionante, que no puedes creer y decir, no puede estar, eh, cantando, no puede salir eso de su boca, decía yo. Y, y, y bueno, ahí surgió la idea de, de, de hacer la canción, y al principio era, no, pero no sé si voy a poder hacerlo, y bueno, eh, fue convencerla y, y probar, y, y bueno, salió, 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 y salió. Y además, ¿es finalista de América God Talent de, de este año, o de cuándo fue? No, de hace un par de años, no me acuerdo cuándo, pero, pero sí, tuvo muchísima exposición, y, y bueno, es muy, es muy conocida allá. Allá en Estados Unidos, sí. Sí, entonces, también quería, queríamos poder hacer esa mezcla, ¿no? De, de, de poder unir. Sí, esa fusión, esa fusión. Bueno, ¿y ahora cómo sigue? Porque este es el primer sencillo, vos armaste lo que es la producción del tema, y le pusiste la voz de ella, y ahora, ¿cómo seguimos para adelante? ¿Cómo siguen esas expectativas, Mariano? Y bueno, a ver, mi, mi, lo que yo más disfruto es poder compartir, eh, la música con, con, con la gente, con los demás, con otros. Eh, ahora, ahora, ahora arranco, arranco gira, eh, me estoy yendo para, para el exterior, y, 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 y demás, así que, que era contento por eso. Eh, y por otro lado, a nivel de producción, eh, hay algunos, eh, proyectos, y la idea es seguir, eh, viendo, y también teniendo, eh, en base a esto, eh, ideas de artistas, ¿no? Porque también, eh, alguno va, va, que, 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 que lo haya escuchado, y demás, eh, se le pueden ocurrir cosas, y, y en esto de la música es, che, ¿qué te parece si, y ahí se terminan dando cosas que finalmente salen, eh, por ahí de ideas pequeñas? Así que, pero, ¿qué idea, qué idea tenés, por ejemplo, mirá si llegás a hacerle algo a Thalía, a Jennifer López, a Ricky Martin, o a tantos, ¿no?, que viven en Miami, donde vos, eh, vas y venís, o, de aquí, de Argentina, estás prácticamente también viviendo en Miami, ¿no? Y bueno, tampoco, tampoco, eh, pero, nada, claramente sería un gran sueño, así que, que sí, eh, pero tampoco, tampoco. Bueno, vamos con este primer sencillo que es Secreto para dos, y una cosita más que te voy a preguntar, antes de finalizar la nota, es, eh, yo lo he sentido, pero quiero que le explique saber a nuestro público que está escuchando la radio, ¿qué siente el DJ cuando ve la masa moverse de un lado para el otro y pones un tema que explote en el medio de la pista? ¿Cómo lo sentís vos? A mí me llena el alma y no sé, no sé qué más, son, extrañas las sensaciones, por eso quiero saber tus sensaciones. Para mí es única, es, 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 es conexión la palabra, es como que no estás ahí, pero, pero estás ahí, es, es generar, eh, sensaciones dentro del cuerpo, de las personas que están delante tuyo, y, y eso te da una felicidad enorme porque decís, estoy logrando que la gente la pase bien, que ese es el objetivo de, 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 de un DJ, ¿no? Que, 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 que a veces uno, uno, cuando va al bolicho, cuando va a lugares, no, no, no se da cuenta, pero el laburo del DJ es que la gente la pase bien, y es de lo más importante de una fiesta. Entonces, saber llevar los momentos, saber poner la música adecuada, en el momento preciso, eh, es, es, es un, es un trabajo, y, y, y bueno, lo que genera es felicidad y conexión para mí. Bueno. Eh, Mariano, eh, este fin de semana estás tocando aquí en Argentina, te vas a Miami, ¿dónde estás? Sí, me voy a, me voy a Bahía Blanca, eh, el sábado y el domingo en General Pico, en La Pampa. Así que, así que sí. Eh, y bueno, después seguimos. Yo estoy a Ariano X Santos, eh, así que a, a quien quiera, eh, invitado a, a seguir. Voy actualizando ahí todo momento y, y, por favor, quiero ir para Córdoba Capital pronto. Bueno, vamos a, vamos a hacer el esfuerzo para que los productores te tengan en cuenta y, y te traigan, ¿no? Y hacemos la, y hacemos la, y hacemos la nota ahí. Bueno, yo te, venga, mira, eh, te propongo algo. Yo te hago el warm-up y vos haces, eh, lo que es el mail. ¿Te parece? Excelente. Cerrado, cerrado, y cerrada la nota en la radio, vamos a, ahí con todo. Dale, dale. Y, y es más, tocás acá en vivo la radio, pero por supuesto. También. También tocás. Bueno, todo junto. Bueno, eh, vamos a presentar este temazo que es secreto para dos. ¿Por qué secreto para dos? ¿Por qué? ¿Y quién armó la letra? Eso me faltaba preguntarte. Sí, eh, la letra, la, la verdad que fue una creación entre, entre todos. Cada uno aportó su, su, su granito de harina. Eh, también fue parte, eh, un, eh, fue coproducido junto a, a un productor de allá, que es, eh, argentino también. Y que produjo a, a varios, eh, artistas, eh, importantes como Marc Anthony, Thalía, Chayán. Así que tiene, tiene una, una larga trayectoria y experiencia. Eh, así que, eh, allá lo estuvimos haciendo juntos. Eh, lo, fue una coproducción con él. Y, y, y bueno, cada uno fue aportando y la idea de, de secreto para dos es, eh, bueno, el nombre lo define, ¿no? Pero, pero, pero es, eh, una historia de, de amor que no puede ser revelada. Eh, y bueno, queda ahí. Queda ahí entre, entre el DJ y, y la chica. Y la chica. Ah, perfecto. Bueno, mandale un saludo muy grande a toda la gente de Córdoba Capital que te está escuchando en este momento. Y, por supuesto, presentales, eh, tu gran gente. Es un gusto haberte tenido en mi programa. Y realmente, amigo, este, espero que te vaya muy, pero muy bien. Con 22 años tenés un futuro enorme y un talento increíble. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco de, de corazón. Y, y obvio, un saludo enorme a toda la gente que, que te escucha de Córdoba Capital. Que, que he ido y, y la verdad que, que me, me, me encantó y me encanta. Eh, y bueno, les dejo acá, secretos para dos. Ojalá les guste. Bueno, gracias, Mariano. Y, ¿por qué no la temporada de Carlos Paz, eh, también tocando? Eh, vamos organizando, ¿eh? Estoy seguro, estoy seguro que nos vamos a ver pronto. Dale, Mariano, un abrazo para vos, para toda la gente, para quien, para Francisco que te representa, para tu mamá. Mandale a esa gran locutora a nivel nacional que es Nora Brocio, un abrazo muy grande y decirle que la hay seguido desde siempre, ¿eh? Un abrazo para vos, querido. Eh, gracias por estar. Abrazo, abrazo, muchas gracias. Chau, chau. Mariano, con nosotros. Mariano Santos. Qué gran DJ con este tema. Secreto para dos. Hijo de Nora Brocio. Veintidós años tiene el pendex. Nada más, veintidós años y está conquistando no solamente Argentina, sino Estados Unidos, Miami y demás. Tema que ha logrado con su producción, Mariano Santos. Esto es Secreto para dos. Estás escuchando OZONO, Gustavo Magali. Me llamas a las tres de la mañana, me contaminas toda mi rutina, me pidas que nos veamos escondidas, y me juras que es la última vez. Y nos pasa una vez en la semana, un instinto animal que nos domina, es un rito prohibido en nuestras vidas, un secreto para dos. Pero me gusta, y sé que te gusta, porque cuando tú...